¡Hey! ¿Qué tranza banda? ¿Cómo estamos? Aquí el Krober de Pandemia Studio. El día de hoy tenemos un rap, hablemos un poco especial porque tenemos las pláticas, ya saben, con artistas locales, pero este no es de la capital, es de Juárez. Ahorita se va a presentar y vamos a ver quién es. ¡Hey! ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Aquí el artista que les mencionaba, preséntate carnal. ¿Qué onda mi gente? Es MC Crimen, directamente desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera más peligrosa del mundo y también con mucho potencial. Con mucha historia también. Mucha historia también, sí, claro. Y aquí estamos, dando la vuelta acá con mi compa Krober, desde Pandemia Studio, ahí también haciendo algo de música, ahí junto con mi compa, el Casey González, y dando la vuelta aquí también acá, saludando acá a toda la raza de Chihuahua. Claro que sí. Bueno, ahora sí, vamos a hacerlo de siempre, nos olvidamos de la cámara, ustedes van a estar viendo la plática. Cuéntanos, pues, un poco de tu historia, o sea, ahorita, pues, ya pasas los 30, pero ¿cuándo fue cuando empezaste tú a hacer música? Ok, bueno, yo me acuerdo cuando yo inicié en el hip hop, fue entre los 90, en el 95, 96, escuchando a Dr. Dre, al Tupac. Todo lo que llegaba para aquí. Y sí, Snoop Dogg. En ese tiempo eran, este, casetes grandes de video, este... ¿De los de VHS? ¿De los que llegaban? Sí, las cintas de rap también. Ah, yo pensé que los casetcitos acá de los estereos, o los viniles, ¿no? Los dos, más bien era el VHS y luego era el casete, que era lo más práctico que había en ese tiempo, ¿no? Lo más comercial, ¿no? Sí. Me acuerdo que yo escuchaba las cintas de rap por mis hermanos los mayores, porque les gustaba mucho el rap y les gustaba el MC Hammer y, este, el Tupac y el Pecador y todo eso. Entonces, yo prácticamente acá como que agarré esa onda, dije, no, yo quiero ser rapero, yo quiero ser, este, un día un artista de hip hop que haga lo mismo, ¿no? ¿Y eso qué edad tenías cuando tú pensaste eso? Como entre unos 10 a 11 años, más o menos. Cuando tú dijiste, yo quiero ser rapero. Yo quiero escribir canciones, yo quiero dedicarme al hip hop, este, y después de ahí ya como pasaron algunos 3, 4 años, ya como en el 99, empiezo a escribir acá mis primeros acá arreglones, ¿no? Ajá. Estaba yo en, que en la primaria todavía, en sexto de primaria, eh, y estaba acá yo pensando cómo crear una canción y no me salía nada, haz de cuenta que batallé más chín porque haz de cuenta que lo primero que escribí fue un puro, una pura línea, ¿sí? Sí. Dije, bueno, pues, ¿cómo se le hace para escribir una rola? ¿Cómo, qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo un renglón, ¿cómo escribir una rola completa, no? Sí, como un álbum para componer toda una canción. No tenía las bases ni los fundamentos, nadie me ayudaba. No había nadie que te guiara y que te guiara. No, nada, yo me acuerdo que yo me influenciaba mucho por control machete porque era... Pero en ese entonces, cuando tú empezaste, ¿ya habían raperos en Juárez que tú conocías o no? Ah, sí habían, pero no eran muy conocidos. Yo me fui un tiempo a Gómez Palacio Durango y yo traje un casete de Caballeros del Plan G, de Lashemuda, de Los Vagabundos Underground, del Real Academia de Arrima, de los Lingo Squad. Entonces... Un montón de ahí. Toda esa generación de raperos fue una parte que me complementó a mí como un artista de hip hop actualmente, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo en ese tiempo me guiaba mucho por eso, ¿no? Escuchaba las rimas, los beats y todas las formas de que ellos acomodaban sus letras. Y eso fue como que lo que me alimentó a mí para crear canciones. O sea, con las canciones que escuchabas de ellos, tú ibas viendo cómo acomodaban ellos. Sí, eso, las métricas, cómo iban acomodando acá sus letras. Entonces eso fue como que una inspiración para mí, ¿no? Yo me regresé en el 99, ya casi a finales del 99. Vuelvo para Juárez y yo tenía los cassetes, ¿no? Tenía los cassetes y llegaba y pues nadie escuchaba esa música en Juárez. No, se escuchaban de allá. Puro gabacho, puro rap del public enemy. Pues sí, hablando de eso porque fíjate, este, con varios artistas con los que he platicado, pues hablábamos de la música que nos llegaba un poco acá, pero era música que llegaba ya desglosada de Juárez. Porque llegaba mucha música a Juárez y de toda esa música que llegaba a Juárez, llegaba poquita para acá. Pero platícanos un poco de qué era, o sea, qué era recibir la música allá, o sea, qué les llegaba. Ah, pues sí, había el Vanilla Ice, ¿no? Que era lo más típico, todo mundo quería parecerse a Vanilla Ice por la figura, pantalones flojos. Lojos, este, aparte, pues Juárez tiene una presencia en México muy importante porque ahí estaba todo lo que era el mercado de los pachucos, los cholos, toda esa generación. Pero fíjate que lo más importante de todo esto es de que yo me acuerdo que en ese tiempo yo iba al mercado, a la zona centro de Ciudad Juárez, y iba en búsqueda de cassettes porque, digo, buscaba los ritmos, buscaba algo que me gustaba. Me acuerdo que había un cassette que era de Two Life Crew, que era como que lo más movido en ese tiempo, ¿no? Más tipo funk o... Sí, sí, pues te das cuenta que entre esos cassettes estaba el general también y habían acá ritmos, acá, que ahorita, pues, son parte de una remembranza historial, ¿no?, de mi vida. Sí, pues, ya es historia, ahorita los ritmos han cambiado bastante. No, sí, ahorita cada minuto ves una canción nueva en YouTube, este, plataformas mundiales que... Sí, pues, ahorita ya el internet está ayudando un montón a los artistas. A toda la promoción, fíjate que yo me acuerdo que en ese tiempo, pues, no, no había, no había un CD. Sí, yo recuerdo que el CD de Biggie, el de Notorious Biggie, el de Ready to Die, costaba 400 pesos comprar ese CD. Entonces, yo tenía 11, 12 años por ese tiempo, ni me lo completaba. No, pues, ¿cómo? O sea, yo pensaba mejor comprarme una mochila o unos tenis, ¿no?, porque comprar un disco era muy caro, ¿no? Hasta que llegó la piratería, ¿no? Hasta que llegó la piratería, yo me acuerdo que... Fíjate que estuvo bien loco, porque cuando yo conocí uno de los primeros grupos que yo tuve, bueno, que adquirí un disco, fue el de Butan Clan. Y el de Butan, y eso porque tenía un compa mío que le gustaba el rap de El Gabacho, y llegó y me dejó el disco, y ese disco lo protegía bien machín. Yo duré como dos años con él hasta que me lo robaron, y cuando me lo robaron, el vato que me lo robó, se la pasaba escuchando ese disco porque era lo único que había en ese tiempo, o sea, no era muy común tener acá música. Bueno, mínimo te lo robó para ponerse a escucharlo. Sí, el vato se gustó. Se cultivó. Se influenciaba mucho porque en ese tiempo eran los pantalones flojos, traer las vendetas acá de los morenitos, las Timberland, las bandanas y todo. Andar acá bien, 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 este, bien, bien neoyorquino, ¿no? Pero fíjate que lo chido de eso es de que, digo, fue parte de una influencia muy importante en mi vida. Digo, cuando ya después me conocí un vato más mayor de la calle, me dice el vato, no, los del Butanclán son unos, este, puros delincuentes de Nueva York, se dedican a robar y a saquear y a delinquir, y de ahí fue como se formó ese grupo, ¿no? Dije, ah, caray, pues me acordé que me robaron el disco y dije, no, pues entonces este vato sí es del Butanclán, ¿no? Es parte de la esencia, ¿no? Son de los mismos. Son de los mismos, pero, digo, prácticamente cada como que yo aprendí de eso, ¿no? O sea, fue como que mis inicios, digo, Tupac es como mi, mi mentor de la calle, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi papá se separó de mi jifita como a los, yo tenía como 11 años y yo escuchaba mucho Tupac. Y tenías así un favorito entre ellas, es que está la polémica, ¿no? Que notorio es que Tupac. Pues yo me dividía, ¿no? Porque, o sea, yo no conocía ahorita como las historias que ya se ven en internet, pero a mí me gustaba mucho lo que escribía Tupac, ¿no? Me ponía acá, este, imprimir canciones, las traducía, y acá acababa. Yo hacía eso con lo que era, este, lo de 50 Cent. Ah, 50. Con todo lo de la G. Y Uni. Oh, sí, sí. Y luego mi mamá sabía, era maestra, es, bueno, era maestra de inglés y es jubilada. Ok. Entonces yo llegaba y le decía, oye, ma, mira, tengo esta letra de una canción que me gusta que hice y la leí. Tranquilo. Pues veía las letras que decían, bitchy, acá, chico, acá. Fuertes, no te los... Y luego, no, es que esto trae otro idioma acá, casi me decía, porque es, este, de, pues, de negros, ¿no? Pues ya ves, este, pues, que usan la jerga de ellos que cortan mucho las palabras. Su slant, su fluidez, ¿no? Que manejan acá como que otro léxico. Sí, que mochan las palabras. Fíjate que a mí me pasaba eso. Digo, yo lo que hacía era imprimir canciones en inglés y luego buscaba, la forma de traducirlas, de cómo el contenido, cómo era hecho, ¿no? O sea, porque, pues, los morenitos, los negritos siempre han tenido acá su propio lenguaje, han tenido acá su cultura. Mugre flow que se cargan también. Este, te digo, y en base de eso, digo, bueno, yo quería experimentar, yo quería aprender, yo quería saber qué era el rap, qué era el hip hop, qué era la cultura. Y me gustaba también mucho Keyers One, que es uno de los íconos del hip hop y ahorita, pues, ya tiene una, una, creo, un libro escrito de todo lo que es el hip hop. Pero era prácticamente lo que yo quería investigar, ¿no? Sí, pues, sí, me acuerdo yo también, este, cuando supe de Keyers One. Oh, sí. Y su libro y todo el rollo, pues, está chido, o sea, ahorita mucha gente dice que la biblia del hip hop y todo ese rollo que ya ves que sacó. Ah, pues, de hecho, de hecho, se juntó Keyers One y África Bambata. Ah, sí. Y ellos crearon el, bueno, África Bambata es una parte muy importante en el hip hop, porque en esos tiempos de los sesenta y ocho, setenta. Si no saben, vayan a ver el documental de Art of Rap. Yeah. Eso está bien. Sí, sí, claro. Digo, el, 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 lo que es África Bambata, primero hizo un crew que se llamaba, o se llama Zulu Nation. Sí. La Zulu Nation era una manera de, de protestar contra la política en contra de, de, del racismo. Y fue como unieron a, pues, ese güey se puso a unir un chingo de barrios que estaban entrados y agarró a los líderes y. Sí, el vato la supo cero, o sea, el vato era una persona comunista que, que se dedicaba a defender los derechos de los negros, porque en ese tiempo, entre los setentas, eran bien atacados, ¿no? O sea, era la raza que estaba. O sea, ahorita ya es lo que pasó con este, con el que. Con el vato este que mataron. Sí, pues, desde ahí para acá, fíjate, todavía las protestas, las manifestaciones, o sea, todavía está una manera bien latente, ¿no? Porque la gente está protestando, está en contra de todos esos, este, racismos, ¿no? La gente que hace, eh, pues sí, ¿no? Que discrimina, pues, más que nada, ¿no? Entonces, tío, el, el, África Bambata es una parte muy importante en el hip hop. Sí. Tanto como que eres, güey, porque, tío, ellos hicieron la biblia del hip hop, ¿no? Sí, sí, güey. Algo bien, bien, este, bien increíble que la gente a lo mejor va a decir, ah, qué locos, ¿no? O sea, se les ocurrió una idea. Pero en base... ¿Y tú sí consideras eso parte de, pues, parte de tío, parte de tu movimiento? O es algo muy aparte. Muy aparte, pienso, o sea, mis respetos para ellos que, que, que consideran eso como un elemento muy fundamental. Eh, lo que yo sí considero es que el hip hop sí está como que, eh, que es una herramienta social, pues, para llegar a la juventud. ¿Qué se pasa así? Sí, yo pienso que el hip hop es eso, es como una herramienta para llegar a la juventud y transformar la mentalidad de los jóvenes que... Sí, pero ya es este, ¿cuántos dicen el hip hop salvó mi vida? Y, pues, a muchos, bueno, a mí sí me ha ayudado bastante, pues, para salir de problemas, o para expresarme, para aprender muchas cosas. Y, pues, sí, o sea, no deja de ser una herramienta que, pues, está a la mano. Y ahorita, con tanta tecnología y todo, pues, es muy fácil de que la usen. Y, tú, tú cuando empezaste, o sea, tú te, tú te viste en algún momento en el punto en el que estás ahorita, ¿pensaste que ibas a hacer todo lo que estás haciendo? No, fíjate que no, yo, yo nada más escribía canciones de barrio, este, rollo saca gangsta, porque era... Sí, pues, lo que vivía, ¿no? Lo que vivía, ¿no? Y la juventud está medio métrica la cosa. Sí, pues, en el juventud está bien, está bien loco, ¿no? Porque la gente de allá está pensando todo el tiempo hacer cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo lo que quería era sobresalir de mi barrio. O sea, salir del barrio, este, ir a otro lugar y que la gente escuchara mi música. Pero nunca me imaginé que yo iba a llegar un poquito más allá de lo que yo pensaba, ¿no? Y ahorita, pues, digo, el hip hop me tiene aquí. O sea, la música me ha llegado, me ha llegado a estar a otras escalas de la vida, ¿no? Sí, pues, y, de hecho, vienes de Guadalajara, ¿no? Sí, acabo de grabar un álbum con Maxo, que es el productor de ese can, y estar ahí en el estudio de donde ha estado... Sí, es un estudio muy fregón, o sea, está muy, muy suave el estudio, sí lo he visto. Fíjate que es una experiencia muy suave porque, digo, Maxo es una persona que ya tiene más de 20 años dedicada al hip hop. De hecho, él y el Manotas son de lo simple, es un grupo que ya tienen un nombre muy... Sí, 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 lo conozco. Muy conocido. Y ahora grabar en su estudio, ser producido por él y escuchar sus pláticas de que, no, voy a recibir un disco de oro por el mejor disco de ese can. Sí, mano. Es algo que me motiva, ¿no? Digo, órale, pues, si él pudo. Y está chingón, o sea, cuando estás con alguien y pueden tener un intercambio de pláticas, de historias y anécdotas y todo eso. Sí, te retroalimenta mucho. Está bien fregón, la neta. ¿Tú consideras, yo creo que sí, de cuando empezaste ahorita, tu letra, lo que es tu letra, tu estilo, tu público, ha tenido mejoría, ha tenido una evolución? ¿Sientes un progreso en realidad? Sí, 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 ha cambiado mucho. O sea, de lo que yo hacía al principio era, te digo, era un rollo... Más calle. Más calle, más así como que, un rollo muy cuadrado, ¿no? Siempre el contenido, drogas, armas, violencia. Drogas, armas, violencia. Sí, mano. Actualmente, este, pienso diferente, ¿no? O sea, me gusta leer mucho, me gusta investigar, son cosas que me han ayudado a desarrollar acá como que un dialecto, ¿no? Un pensamiento. Un pensamiento, digo, porque las personas, vamos, somos de, pensamos ahora algo y mañana te contradices. Ahorita la época es como que muy, muy exprés. Sí, muy rápido, sí, muy rápido. Y sí, como dices, puedes tomar una decisión ahorita y cambiar la mañana. Sí, mano. Y todo ese rollo. Este, tú allá en Juárez, o sea, tú tienes tu estudio o tú más bien eres únicamente rapero y vas a los estudios a grabar? Bueno, yo tenía un estudio de grabación, pero ahorita estoy dedicado, no tengo el tiempo para estarme editando, ni grabando, ni produciendo. Pero sí le mueves. Sí, sí le muevo, este, me he producido algunas canciones que han salido ahí al aire, ¿no? Pero ahorita estoy trabajando con Homie Nation, que es un copa que tiene una compañía que se llama Homie Nation Brand. Es una marca de ropa también. Este, y le mando un saludo con mi copa Strip Poeta, que es un vato que siempre he apreciado mucho. Y, este, trabajo con él, trabajo con Rudy Gallardo, que viene de El Paso, Texas, a producirme a Juárez. Y trabajo también con el Pop 37. ¿No es el de otro rollo? No. No. Rudy. No, es otro Rudy. Es un vato acá, este, achicanado, ¿no? Creado en el gabacho. Y luego, cuando yo le digo, es, es que escribí una canción, tengo una idea, tengo ese proyecto. Dice, bueno, voy a Juárez, rentamos un día de hotel, voy y me llevo el equipo, ahí grabamos toda la secuencia de voz. Y me la llevo para El Paso, y allá te produzco toda la rola, allá te mezclo y te edito, te masterizo y todo. Pero, tío, son así como que experiencias espontáneas, ¿no? Porque, tío, no, es así como que, ahorita yo lo que hago es escribir y seleccionar los beats. De hecho, alterma Shemuda, que es una de las personas que yo crecí escuchando, ahora le compro los beats a él, ahora yo, este, le genero un ingreso, ¿no? Sí, pues fíjate, eso es algo bien chido, que uno comienza escuchando a varios artistas, y gracias a la música llega el momento en el que convives con ellos, o sea, te haces hasta compa, y ya los ves hasta de diferente manera, o sea, y ya, eso es algo chido. Yo actualmente soy amigo de, bueno, puedo considerarme amigo del Darius, este, Big Man, que es una persona que es muy conocida en Juárez, este, el CK, quien más, el pecador, que yo crecí escuchando al pecador, es mi compa ahorita, el señor Rodrigo Navarro, Bueno, sabía que, bueno, yo escuchaba el, soy el pecador, y voy a hacer, bueno, era como una influencia muy, muy, muy importante para mí, y no, de repente, me manda un mensaje, hablo con él, platico, como mi compa de gramo, también, que es una persona muy representativa acá de Chihuahua, Que también, este, en ese tiempo, yo sabía que él había salido a San Diego, creo, o a algún lugar, y había sido firmado por el Disco de la Raza, creo, entonces, digo, son personas que se vuelven amigos en el camino, que nos topamos, y ya nos vemos acá de una forma muy distinta, ¿no? Yo, pues, en el 2009, conocí a un personaje muy importante, que también tiene que ver en el Hip Hop, que es el Tanqueone de Aguascalientes, saludos, saludos al tanque, Este, fue por mí a Juárez, me pilló el boleto, me dijo, es que estoy ahora a Aguascalientes, porque tienes talento, tienes algo que, que, que es algo muy diferente, y el vato, fue, me sacó del barrio, donde yo vivía, donde vivo, fue, me saca, me dice, es que agarra tu maleta y vamos para Chihuahua, Primero vamos a llegar a Chihuahua, a grabar una rola, y venimos aquí a Chihuahua, con el gramático, cuando grabaron la de, la mala vida, la mala vida, la mala vida, este, ahí conocimos al Blue, el Black Cool, Y, este, ese día, se dio el momento bien rápido, ¿no? Ya venimos acá como que, de entrada por salida, llegamos, grabamos con el gramático, hicimos la rola, la mala vida, Y nos teníamos para, para Aguascalientes, en Aguascalientes, este, me dijo el tanque, mira, yo tengo un crew, se llama la Mexa Mafia, te voy a ser parte de este crew, pero tienes que ir, a que la gente de, de, de alrededor, te seleccione, Si los vatos votan por ti, quiere decir que eres parte de la, de la Mexa Mafia, con el primero que fuimos, fue con el, con el, amenaza y con el mince, El mince, es el creador de este cuchillo, de hecho, porque el vato trabajaba en la carnicería de ahí, del mercado de ahí, de San Luis Potosí, Pues todavía está ahí en el mercado, según yo, sí, 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 pues es que el vato, con los follos, así que, yo pienso que eso se le, se le dio al tanque, porque, este, Este, encontró una figura, así, el vato es carnicero, ¿no? De hecho, el, el, el mince, y el tanque, pues agarró, adaptó, como que esa, esa cultura, ¿no? Este, pero, te digo, yo me acuerdo que fuimos a, con el, amenaza, a San Luis Potosí, conocí al karma, conocí al, pues conocí al, pues conocí al resto de banda, conocí al crocs, conocí al tabernario, ya más adelante, ¿no? Y después de ahí, nos hicimos así como que, una, una formación ya, ya muy original, acá como, que la Mexa Mafia, ya me hicieron parte de, sí, digo, y pues ya, ya se dio el, la, la votación, Me seleccionaron para ser parte del cuchillo de la Mexa Mafia, y yo, yo soy el, representante de acá de Ciudad Juárez, de, de, de ese, de ese, de ese crew, y este, y me tocó estar ahí conviviendo con, con el Leptos, con Adrián, Estar en un concierto, junto con el Quinto Sol, con el Cancerbero, Sí, pues cuando estaba lo de, Hip Hop vs. Drugs, sí, era como que, era lo que se movía en ese tiempo, ¿no? Pues el tanque, es una persona que tiene un liderazgo en, en todo lo que se maneja en el Hip Hop, este, su vida personal es muy aparte de lo que es el artista, la persona es, Sí, ¿no? Pues de hecho, pues él hizo un montón de eventos, pues de los Hip Hop vs. Drugs, fueron varios, y fueron eventos bien macizos, A mí me tocó estar en tres de ellos, en, con, hablando del Plata Squad, con el Cancerbero y, 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 el Quinto Sol, y luego en otro más, con el, se ha estado bien bueno, ¿no? Sí, estuvo chido, ¿no? Fueron 26 mil personas, en la megavelaria, no, haz de cuenta que, estaba abarrotado, estaba, un lugar lleno de calor, de esencia de Hip Hop. Tanto, ahí en Aguascalientes, sí fuiste a la Feria de San Marcos. Ah, claro, sí, sí. Te tocó pelear, tío. No, pues del tanque me tocó ver lo que se dio un tiro ahí en el, en la mera Feria de San Marcos, este, cerca de la Plaza de Toros, porque era un vato bien, bien aguerrido, ¿no? Bien acá, como que, es, es una persona así, bien, bien, es una figura que sí es, sí es lo que dice y lo que canta, ¿no? Este, pero sí, sí me tocó conocer un ratito de, de su vida y, y de hecho tengo varias copas ahí en Aguascalientes, al, al, al Ratabone, al, al Lobito. Al Lobo, sí. Qué lindo. Ay, me estuve quedando en su cantón también cuando fui. A su casa era bien copa el vato. Chido. Ay, acá, y así platica el vato, ¿no? Se desahua chido, pero no, sí. A mí el vato me pasó, quién sé cuántos llegas de discos de Hip Hop, a toda madre. Es que la raza de Aguascalientes es muy apegada al Hip Hop, fíjate, que es algo de lo que tiene ahí esa, esa ciudad, tiene mucha identidad por eso, ¿no? Sí, y tú ahorita estás en solitario, estás en algún grupo, bueno, ya sabemos que representas Mexamafia, representas Mexjam. Ya. Y, pero aparte de eso, estás en otro sello, en otro grupo, o estás independiente. Independiente ahorita, sí, ahorita estoy, este, trabajando en mi nuevo álbum. Bueno, es cierto, y nos trajiste, y nos trajiste, y nos trajiste, y nos trajiste este disco. Sí, claro. Este disco, ¿cuándo lo grabaste? Ese disco es una recopilación de, del 2019 hasta la fecha, hasta ahorita, hasta el 2020. Este, varias rolas las seleccioné, hicimos este proyecto para salir a promocionarlo, y salir a difundir. Dando vueltas por todos lados. Dando por todos lados, ando en Guadalajara, ando aquí en Chihuahua, ahí, este, planea de ir a, a Gómez Palacio de Durango, este, a Monterrey, con el Cerco Fu, y este, digo, ando por todos lados, ando, este, trabajando mucho para que este proyecto, eh, se difunda. Y después de este, ¿viene el que grabaste ahí en Guadalajara? Sí, viene mi proyecto, un máster, ahora sí que mi, mi proyecto más profesional que he hecho hasta la fecha. El más pesado, así como que, aquí estoy, y... No, es lo mejor, porque tiene un contenido esencial, tiene algo muy diferente, este, diferente en la cuestión de, 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 de lo que yo ya he trabajado, ¿no? De lo que yo ya he hecho, como artista urbano, pero sí trae acá un contenido bien, bien marcado, ¿no? De que, no, este vato sí es de Juárez, sí dice lo que es de Juárez, pero no en, no en, no en sentir de, de violencia, ni, ni de, ni de, ni de delincuencia, sino en una forma de, de protesta social. De lo que está pasando, ¿no? Sí, denunciando acá las cosas que no están bien. Y es que en Juárez han pasado cosas también bien pesadas, o sea, simplemente lo de las muertes de Juárez. Sí, sí está marcado. O sea, eso, creo que hubo una serie, hay una película. Hay películas, o sea, y fue... Hay varias cosas. Fue esta Jennifer López a Juárez a crear ese documental y película. De hecho, yo, yo estoy en una... Que yo salí acá. Yo estoy ahorita en una, no, estoy en una... Es un documental que se grabó en Juárez, en México, pero está dirigido en Canadá. Y ahí viene un soundtrack que se llama En la Calle y no se llora, que es una de las ruedas que yo escribí con otros compas que se llaman los de LZ. Este, la más destacada, ¿no? Pero he estado en... En proceso, universal, primer impacto. Sí, en varios lados, sí. He estado acá, tengo aparición en 26 libros a nivel nacional y este, ahorita hace como 15 días estuve en una tesis doctoral de una chica que está ahorita trabajando su libro y su tesis, ¿no? Digo, pero son cosas que marcan, marcan a uno, o sea, lo ayudan a uno a aprender muchas cosas. Y luego, ahorita ya no es tanto que te marque a ti, o sea, tú estás marcando a otras personas. Sí, pues es a toda madre, está en un chingón. Me he dedicado a impartir talleres de hip hop, pláticas, en desarrollo. En estilo Danger. Ándale, sí, como tipo Danger, lo que hace el Danger, este, lo hago yo en la... De hecho, Danger me invitó a colaborar en una... Una plataforma que él maneja, junto con otro... ¿Digital o...? Sí, es digital. El vato me contactó, me dijo, es que hay una persona que te quiere hacer una entrevista. Y platicamos un ratito de lo que es el hip hop contra la violencia, ¿no? O sea, porque muchos tienen así como que un concepto muy negativo del hip hop, ¿no? Grosserías... Sí, es que tú sabes que el hip hop, pues cuando empezó estaba marcado. A los cholos, a la calle, al desmadre. Últimamente sí se ha estado, pues usando un poco, ¿no? De que, pues ya no, no, no más los cholos usan el hip hop. O sea, también otras personas usan el hip hop para expresarse. Sí, de hecho, fíjate que... Entonces, sí ayuda. Hay unas cosas que yo me he estado así como que... Bien sorprendido de que la gente que está en la universidad... Va a los guetos, va en busca de hip hop, va en busca de la... De cómo una persona de un barrio bajo, este, a través del hip hop, sobreviven o tiene un... Es que retomando un poco la historia, pues básicamente así fue como empezó el hip hop. O sea, simplemente la de, por ejemplo, el Ice Cube en la que dice que en cuanto se despierta... Están las patrullas sonando y buscando a los de su barrio, o sea... Y simplemente cuando hicieron la de fuck the police, este... Las joyas, los spinners, los carros acá lujosos, este... Sí, o sea, el yo tengo feria. El pimp, ¿no? Pero originalmente la idea del hip hop viene de eso, ¿no? De las denuncias, las protestas, este... Gente que está en contra de la discriminación. Sí, de la sociedad. La sociedad. Porque inclusive cuando estaba todo ya bien, bien, bien cabrón, salió creo que el Dr. Drell de The Chronic, que fue como que apacivó un poco, que salió más relax, más low. Fíjate que qué bueno que remontas acá como esa parte, ¿no? Porque el Dr. Drell es una figura muy importante en este movimiento del hip hop, en el East Coast y en el West Coast, ¿no? Sí. Porque hicieron su guerra y hubo polémicas ahí, pero es una persona que ha hecho ritmos muy importantes que yo pienso que son de los primeros... Que han marcado mucho la historia. Son de los primeros ritmos que yo me vi acá como que enganchado, ¿no? Decir, no, pues yo quiero rapear porque me gusta ese ritmo y los pianos, los samples que maneja el Dr. Drell. Y era como que una persona muy, muy este... disciplinada, ¿no? Del cantón al estudio, del estudio al cantón. O sea, nunca lo viste acá como que metido en riñas, metido en pleitos. Sí, no, o sea, era más bien el que como que los agarraba para que calmaran un poco su rollo. Sí, 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 se apacivaran su rollo. No, pues fíjate, este, que a toda madre, o sea... Obviamente que el rap o la música, pues ha traído experiencias buenas, experiencias malas y ahorita, pues a mí me da un chingo de gusto ver gente que está teniendo este impacto, o sea, que gracias a la música se mueva donde se mueve, o sea, que estés yendo a Guadalajara, que te conozcas, que conozcas a gente que empezaste escuchando, que estés aquí, un gusto chingón, que estés aquí en Rapablemos, aquí en Pandemia. Claro. Chingonzote. Y también chingón pertenecer, pues a la Mech Jam, pues igual que tú. Somos de la misma asociación, somos del mismo crew. Somos de lo mismo y pues también gracias al tanque, ¿verdad? Gracias también. Que hizo de su unión. Sí, claro. Y pues básicamente así empezó el tanque, ¿no? Viajando y juntando gente. Juntando gente, reclutando. 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 Los talentos, ¿no? Ajá. Pero es algo importante que hay que recalcar, ¿no? Porque en todos lados hay gente que hace música muy bien. Algo que se me hace bien acá es, le pueden tirar un chingo de cosas al tanque, pero ¿cuántos cabrones o qué cabrón ha hecho eso de viajar y reclutar gente y juntarlas en un mutuo acuerdo, ¿no? Pues ve, el tanque es el que hizo a Jera MX, al alemán, este, a un resto de raza que está bien metido en el hip hop. Pues simplemente, pues casi cualquier vato que se ponga MXM o que diga que es Mexamalfi, o sea, ya tiene algo, ¿no? Ya tiene, ya tiene, ya tiene, ya tiene como que la carcamonía de la mezcla. Por algo es y, o sea, y es algo bien chingón, la neta. No, chido, yo te digo, es, 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 yo pienso que en parte el hip hop y es lo que, lo que se desarrolla dentro de, ¿no? O sea, que hay unidad, que hay respeto, este, en base a eso, mira, pues aquí estoy contigo, ¿no? Que es un gustazo estar aquí también acá en tu espacio porque yo sé que eres muy mencionado también aquí en la, en Chihuahua, que eres muy, muy a todo dar, ¿no? Como persona, como figura también, como, como productor, pues no se diga también. Digo, es, es, es algo que te, te llena de gusto, ¿no? Porque yo, digo, ando de, de, de entrar por salida, pero me llevo como un momento muy especial también, ¿qué tal? No, pues la neta, o sea, el chile, pues yo también, o sea, es un gusto, o sea, yo de cuando te conocí en persona, pues muchas veces tú conoces a un artista, o sea, yo te escuchaba y pues me gustaban mucho tus rolas y todo el rollo y cuando te topé en ese evento, pues tú sabes, en veces que te topas a, a los artistas o así y, y no siempre es lo que uno espera, ¿no? Y en esta ocasión, pues me dio un gusto chido ver que eras una persona chido, humilde, la neta, pues ya es este, pues yo no tenía donde quedarme y tú me ofreciste, fue algo bien chingón, este, porque pues ni me conocías, o sea, ni me conocías y, y es un gusto tenerte ahorita aquí. ¿No es un gusto mío? O sea, toda madre. Un gusto mío porque es parte de, digo, es lo que tiene el hip hop, ¿no? Uno que, que une, que te conecta, te une, si eres de Japón, China, Rusia, desde. Sí, pues casi, casi en cualquier lado, si, si simplemente por ser rapero, otro rapero te va a abrir la puerta. Te abre la puerta, tienes, tienes un plato de comida, una cobija, entonces eso es parte de lo que el hip hop, eh, le devuelve a las personas, ¿no? Yo pienso que cada uno de los elementos que, que, que se practica en el hip hop, tiene algo que decir, tiene algo que, que promover, que mencionar, ¿no? Sí, algo que ayuda a unir a las personas también. Claro, a los DJs, los grafiteros, los B-boys, los MCs, todo es un, un sentimiento que expresar, algo, algo muy chido. Y pues yo no hago graffiti porque no se me da, no hago break, tampoco se me da, o sea, pero sí me hubiera gustado también hacer algo. Pues es que es como la, cada quien nace para algo, ¿no? O sea, sí, pues cada quien tiene su talento. Cada quien se va, se va, se va, este, curtiendo en algo, ¿no? Este, digo, eso es lo que tiene el hip hop, ¿no? Es de que poco a poco te vas construyendo una identidad, un nombre, un perfil, una producción, un sello. Sí. Este, un logo, ¿no? Entonces poco a poco vas escalando y vas desarrollando acá tus habilidades mentales, ¿no? Y este, el hip hop controla esa parte psicológica, ¿no? Del ser humano, ¿no? Donde si estás triste, pues escribes una canción, te desahogas. Sí. Estás contento, pues escribes una canción y luego sacas acá a la fiesta. Sí, se lo haces llegar, se lo transmites a las personas. Sí, y eso es lo que realmente es hip hop, ¿no? O sea, la gente piensa que es fiesta, drogas y... Algo hay de eso. También, un poquito, pero sí hay más, este, como que un perfil ya muy sujeto a... Es que ya también son muchas facetas. Sí, sí, fácil. ¿Algún consejo antes de, pues ya despedirnos a la gente? Bueno, plataformas digitales usas todas. Sí. Instagram. Instagram, este, me encuentran como Crimen MXM, Facebook como Crimen MX. En YouTube, el canal de MC Crimen. En Spotify, MC Crimen. En Amazon, pues MC Crimen. Estoy en todo lo que... Igual en la descripción vamos a dejar lo que es tu canal de YouTube. Ok. Y tu página de Facebook oficial. Para que pasen ahí a checarlo. No sé si tengas algún video también que nos puedas proporcionar. Sí, pues. De los nuevos para incluirlo ahí en la descripción. Hay uno de los que se llama De Cacería, que lo acabo de lanzar. Y, este, uno de los más clásicos que da más prueba del polvo. Es una rola bien, este, bien ponchada, ¿no? Con un flow acá, bien, bien, bien montadota, ¿no? Bien, bien acá como que en el rollo del hip hop acá, pues hay una competencia también. Y ahí, este, es donde yo mejor me pulo también ahí. No, pues excelente. Vamos a dejar todo eso en la descripción del video. Pues sería todo por el día de hoy. Por la plática esta que tuvimos con MC Crimen. Ya saben, suscríbanse al canal. Al de MC Crimen. Al de la Mexamafia. Al de Rapablemos. Raproduce. Pues es todo, carnal. Es un placer. La despedida. Y saludos para toda la raza que está haciendo hip hop. No se rindan. Sigan luchando por sus sueños. Yo sé que el camino no es tan fácil. Pero es algo que poco a poco vamos a ir logrando todos juntos. Puro respeto, raza. Desde Juaritos para el mundo. Nos vemos. Yeah.